Esta es Televisa San Ángel, que está justo a un lado del periférico. Vamos a entrar a Televisa, aquí están los dos edificios y bueno, se tiene que entrar uno por la parte del lado izquierdo, hacia el área del estacionamiento. Así que vamos a entrar al estacionamiento para después entrar a las instalaciones como tal. Entramos al estacionamiento y ahora hay que subir hasta el tercer nivel. Generalmente el primer piso y el segundo piso están reservados para las personas consideradas con mayor talento y los pisos del tercero hacia adelante ya están abiertos para otros visitantes. Vamos a seguir subiendo. Ya estacionamos el coche, ahora vamos a las escaleras para en la planta baja registrarnos en el lugar donde se recibe un gafete para poder visitar las instalaciones. Así ya nos dieron el gafete y vamos al segundo piso que es por donde se ingresa a la parte de las instalaciones. ¡Gracias! 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 Y por aquí se llega a lo que sería uno de los foros, hay que llegar a la mitad del pasillo y después bajar. Por aquí se baja uno de los foros de grabación, porque todos los foros están en el área de sótanos. ¡Gracias! 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 Aquí derecho. Muy bien, ya llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los camerinos de espera para el momento en que venga la grabación, con los baños espacios y una regadera para en caso de que se necesitara también. El mundo de los foros es muy increíble porque con muy pocos elementos, pero muchísima creatividad, los técnicos hacen que todos los pequeños espacios que hay aquí nos engañen haciendo parecer que estamos dentro de la casa, en los despachos. ¡Gracias! 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 El disgustador Y además es aprovechado cualquier rinconcito del foro. ¿Para qué? ¿Para que esté aquí en contra de su voluntad? Interesante, ¿verdad? ¿Cuánta gente trabaja y cuánto talento hay para que la gente tenga en su casa un mundo de fantasía?